Puebla, sonidos y discursos Redoblamos tambores El buen Flo, hola Flo Oye pues que sorpresa Pues queríamos platicar contigo que onda con la tienda de todo rock Porque hemos estado yendo Y vemos que ya cambió Que está bien chida Por ahí nos hablábamos de otro proyecto Que venía por ahí con todo rock Y pues la banda quiere saber Cómo está la onda ahora en todo rock Pues si mira Fíjate que han pasado ya Pues 28 años Desde que todo rock Abrió sus puertas Como una pequeña Tiendita que Intentaba como tener La música Y los satisfactores Pues que a nosotros nos gustaban en esa época Nos siguen gustando Pero en ese momento pues éramos adolescentes Y Mi compadre Valentín Saucedo Mi amigo Mi hermano Pues él fue el que tuvo la grandiosa idea De llevar como este tipo de género Pues a una tienda Más tarde Pues no sé Habrán pasado unos dos años Nos juntamos con Alfredo Mata Que fue pues el iniciador De exponer al tatuaje En la ciudad de Puebla De una manera pues profesional Sacarlo de las casas Sacarlo de... Sobre todo en esos años Que estamos hablando Como que debería ser Como el 93, 94 más bien Pues todavía había bastante estigma Con este asunto de los tatuajes Y cómo se hacían No estaba legislado O sea, estaba en pañales O era como la prehistoria Del tatuaje Como lo conocemos en la actualidad ¿No? Entonces él se encargó De juntarse con Valentín Para hacer este proyecto Lo que sucedió después Fue que Bueno Hemos estado durante 28 años Con este proyecto Que ha visto De algún modo Pues ver Generaciones completas ¿No? De gente que Que va a la tienda Y Ahí me escuché ¿Me escuchas ahí? Un poquito abajo Bajo Mejor ponte el micrófono Ok, a ver A ver, a ver Vamos a ver Ahí me escuchas Mejor Ok, ok Sí Sí Y bueno A partir de ese momento Pues empezamos a A llevar este proyecto Que honestamente Éramos muy jóvenes Y realmente no sabíamos Para dónde iba O sea Simplemente íbamos a trabajar Nos divertíamos Pues era el trabajo perfecto Ir a un lugar Donde podíamos seguir Escuchando la música Que nos gustaba En ese momento Y que nos sigue gustando Y además conectar Como con Con mis compañeros Y eso Pues sumó un día Y luego otro Y luego otro Y luego otro Y a partir de eso Pues hemos visto Pues ya Yo creo que vamos Para la tercera generación Yo te podría decir Que en esta semana Este llegó Una clienta Que llevó a su hija Que llevó a su bebé A perforarse Las orejas Entonces Si esto Ha pasado Demasiado rápido No nos hemos dado cuenta La verdad Nunca nos dimos cuenta Solo era ir A trabajar Y divertirnos Pero estar pendientes De lo que estaba sucediendo Y sobre todo De la mano De gente como ustedes De las bandas locales O sea Gente que también Desde su trinchera Ha creado Una escena Que no es Como la más potente En la ciudad Pero que bueno Al final Sobrevivimos Después de todo eso Y más bien Vivimos No sobrevivimos Vivimos Porque al final Esto se ha Hecho más fuerte En todos los sentidos Las bandas Que existen ahora Pues los medios Que se encargan De difundir Los foros Digo Sería mucho mejor Que hubiera mucho más foros Pero bueno Al final Pues tenemos Los que tenemos Y pues hay que cuidarlos Fíjate que Ver que Hace algún tiempo Hice un estudio Sobre La economía De la contracultura De la música Sobre todo De la música Y algunos estudios Que hizo la revista UK Economy En Inglaterra Ponía que Uno de los generadores De economía Dentro de la música Era la parafernalia Estaban los discos Las grabaciones Los derechos de autor Y la parafernalia Creo que tú Has manejado La tienda Porque hay que decirle A la banda Que es lo que se encuentra En todo rock Pero la parafernalia Es un punto esencial En la industria musical Cuéntanos Qué es lo que hay En todo rock Qué es lo que más Se desplaza Y qué opinión Tienes sobre este asunto De la parafernalia Mira Creo que Que era algo Que Que no me había puesto Atención hasta ahorita Que lo mencionas O no No me había sentado Como pensarlo Realmente Solo lo vivo Todos los días Pero cuando lo iniciamos En el 94 Había muy muy pocos Parafernalia Como tú dices Había muy pocas cosas Y la gente Que Que veía en revistas Y la gente Que le gustaba La escena A veces se los hacía O sea Realmente no había Como Y creo que viene Mucho también Como de este asunto De la escena Pues underground Donde esto No estaba En los aparadores Más bien La manera En como te vestías Pues más bien La captabas De lo que tú veías Y la adaptabas Con lo que tenías ¿No? Ahora Tenemos clientes Que pueden decir Oye Este Necesito una playera Sin mangas De X banda Metálica Y si lo que tú digas Caifanes Pero en ese tiempo No había Playera sin mangas O sea Más bien A la playera Se la quitabas ¿No? O lo mismo Buscaban Buscan botas Con estoperoles Pero antes La gente hacía Su propio look Sus propias botas Sus propias pulseras Con lo que encontraba ¿No? Con los estoperoles Que había Y si digo Al final El mercado Y la industria Pues obviamente Se ha ido adaptando Y ha visto Que pues es un mercado Importante ¿No? Te puedo decir Que en Europa Bueno Este Los festivales de metal Que es básicamente El género Que manejamos Pues tienen Sus markets Afuera De los De los conciertos Como cualquier festival Y Venden Muchísimos Muchísimos Accesorios Se han ido adaptando Obviamente Y sobre todo En la ciudad de México O por lo menos En México Es donde encuentro Porque de aquí Sale mucho Producto Para Europa Y para Estados Unidos O sea Yo te lo puedo asegurar Porque hay mucha gente Muy creativa Aquí en México Que hace cosas Muy muy interesantes Con lo que hay ¿No? Y además Pensando en que también El El La mano de obra Pues no es tan elevada Y también Que la materia prima Pues también Se encuentra A un precio accesible Esto se Realmente Se exporta No de la manera Este Como 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 Masiva Como mercantil Sino Pues alguien se conecta Con un artesano De Europa Por decirlo así Un artesano Pero alguien que hace algo Aquí en México Y se manda allá ¿No? Entonces Realmente aquí en México Tenemos muchas Muchas cosas Que Hablando de parafernalia Que realmente No se encontrarían En Estados Unidos O que no se encuentran En 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 Europa Además Que es bien Constante El cambio De estas cosas Porque la misma El mismo mercado Exige que Dentro de 15 días Haya un producto Nuevo Este Haya una Modificación A un collar Que haya una Modificación A un A un cinturón Porque la gente Pues obviamente Está a vida De 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 tener uno nuevo Uno diferente ¿No? Entonces Aquí cambia Constantemente Este tipo De 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 Mercancías Y si Le digo Tenemos clientes Que Realmente Parte de su look Lo encuentran Con nosotros Y también Gente que Habitualmente No lo consume Llega a la tienda Diciendo Es que Sobre todo En En la etapa De Halloween Llega mucha gente Que se quiere disfrazar De rockero ¿No? Entonces Van y se compran Sus cosas Porque quieren llegar A la fiesta Vestidos de rockero ¿No? Sí Definitivamente Creo que Eso es lo Lo que permiten Esos espacios Tanto que Llámese para el Performance Del día a día Para el Performance De un momento Pues se puede Encontrar ¿No? Y ahorita Algo que me Llamó la atención De lo que Comentabas Era de que Bueno Empezaron este Proyecto ¿No? Y pues Serlos aquí Después de Tantos años Y Y de algo Que en ese entonces Pues no era Tan Tan conocido Como hoy en día Lo es El rock ¿No? Y como que En esa línea Me gustaría Como preguntarte ¿Tú qué le dirías A todos estos jóvenes O a todas estas Personas que están Emprendiendo proyectos Alternativos ¿No? O sea Proyectos O están Emprendiendo En En cosas que son Contraculturales Que realmente Pues No es Tan Auge ¿No? Porque Pues yo creo que Hay otra dinámica ¿No? Me gustaría Como que ¿Qué consejo le darías A la banda? Y justo ¿Cuál es esta dinámica En la que se mueve? Porque pues Supongo que debe ser Diferente ¿No? Que un Seven Que un Liverpool Que todo esto ¿No? Claro Claro Mira Como te comentaba Hace Pues Veintiocho años Teníamos Como un lugar A donde Habíamos invertido Un poco de dinero Para Pues compartir Y vender Y tener un poco Más de productos Relacionados Con lo que a nosotros Nos gusta Nos gustaba Y nos gusta Pero Después de un tiempo Pues Eso se convirtió En un En un En un Modo de vida En una Pues En En un negocio Realmente Que tenía Que tener Que debía Tener Como la seriedad Que 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 debe Tener un negocio Para funcionar ¿No? Y lo primero Que yo podría Decirle a alguien Que 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 quiere Estar Como de este lado De la contracultura Vendiendo Contracultura Negociando Con la contracultura Pues es que tenga Paciencia Primero que tenga Paciencia Pero eso no es todo Sino que tenga Disciplina Que Siga aprendiendo Que siga Leyendo Muchas cosas Que tenga un plan Que Que se formen Un plan Que se formen Un plan De donde Se visualizan En tres años En cinco Y así Será más fácil Decir Bueno Para llegar A esta meta Bueno Tendría yo Que hacer esto Es disciplinarme Ahorrar Pedir créditos Publicitarme Ser constante Todo ese tipo De cosas Son las que se necesitan Para sobresalir Si se puede Vivir No onerosamente Ni bien No muy bien Pero se puede Vivir de esto Si eres disciplinado Si realmente Tienes la visión Y compromiso De hacerlo De estar pendiente De lo que está sucediendo Hay gente Que le cuesta Mucho adaptarse Y los entiendo Entiendo Que hay gente Que realmente Quiere Proporcionar Y manifestar Su propuesta Pero Si no son flexibles Probablemente Eso Los vaya Limitando Con 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 los clientes Con la gente Lo que ha pasado Con nosotros Es que hemos Estado viviendo Pues esto Esta evolución De la música Específicamente Del rock O sea Empezamos vendiendo Clásicos Seguimos vendiendo Clásicos Pero al final Han pasado Muchas cosas Entre esos 28 años Muchas bandas Han llegado Se han ido También Y también Muchas generaciones Bueno Dos generaciones Han pasado Esas Pues tenían Sus gustos musicales De los 2000 De los Del Del 2010 Y ahora En 2020 La gente Sigue consumiendo Otras cosas Entonces yo diría Que Que si se puede Que tendrían que ser Disciplinados Que tendrían que ser Constantes Y Pues más bien Pues sí Digo al final Amar lo que están haciendo Comprometerse Con lo que están Con lo que aman Y al final Si les gusta mucho Lo que están Haciendo Digo no hay problema O sea solamente Es cuestión de continuar Y disciplinarse Sí Definitivamente Por acá tenemos El azar No sé si te gustaría Hacerle alguna pregunta Aquí al buen flow Asómate Para que la mamá Sepa que estás Y que no te estamos Sin Me dije que iba A regarse Por día En este programa ¿Qué tal maestro? Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Compadre Bien Bien hermanito Pues bueno Mira Ya tú Tú hablaste Ahorita lo que dijo También de la Parafernalia Y del negocio Yo me acuerdo Que pues ahora sí Que como diría Ahorita Hugo Te estamos tirando La polilla ¿No? Yo me acuerdo Que desde chavo Íbamos a Comprar discos Y playeras Allá en tu tienda Cuando estabas En la En la Siete ¿No? Ajá La Siete No Ajá Sí Y también cuando Sí Así que mucha De mi banda De mi edad Este Pues también se fueron A tatuar ahí Con Mata ¿No? Y bueno Y hablando así De la contracultura De lo subterráneo Pues yo creo que has llevado Te has mantenido Por ejemplo Cuando abrieron El experimental Experimental O sea Todo este mundo Te lo tomaste Este Como una vida ¿No? Como algo propio Y yo Bueno No te haría ninguna pregunta Sino alabaría Que este Pues sigues con la escena Sigues este Pues con tu negocio Y apoyando No sé Veniendo playeras Yo la otra vez fui Y Y si me Me puse un arete Este El Cristo Y vi O sea Y como decía también Este Hugo ¿No? Que qué es lo que más Vendes Pero yo vi que había Playeras Había Este Discos Sobre todo Vinilos CDs Yo creo que la banda Este Debería de ir Darse una vuelta Y no solamente A lo mejor Comprar La playera Que está de moda ¿No? Sino Involucrarse En ese mundo Y consumir ¿No? Consumir música Estar con Estar escuchando Como dices tú Los clásicos Lo de tu generación Y lo que viene No hay que cerrarse A ninguna propuesta ¿No? Y yo creo que lo has mantenido También Llevando tu Tu estilo de vida Como DJ ¿No? Este Pues yo alabo Todo eso Y yo Digo que lo que haces Está muy bien Maestro Chivísimo Gracias hermanito Mira La verdad es que Agradezco Ahí Las flores ¿No? Compadre Pero fíjate que Precisamente yo te vi El fin de semana Me di una vuelta Ahí por el lugar Del azar Que ya Ahorita nos platicará A todos los que están Escuchando De qué se trata Su lugar Y Específicamente El día que fui No había un evento Realmente no lo había Pero Estuve chasameando Todo el playlist De el azar Estaba muy Muy interesante Muy muy interesante La propuesta musical ¿No? Y eso Y me sentía yo Tan contento Después fuimos a un club Que estaba Unas calles Que es como Más Cerrado Más de house Pero me dio tanto gusto Que una ciudad Tuviera esas propuestas Que tuviera gente Comprometida Como el azar Que tuviera gente Que amara la música Independientemente De lo económico Independiente Que es parte También de nosotros Porque probablemente Si hubiéramos querido Nos hubiéramos montado En un montón de olas Que ya pasaron O que están ¿No? Pero al final Pues descubrimos Que era Más Nutritivo Para el alma Pues ser sinceros Ser honestos Con nosotros mismos Y algo que yo noté En el club En el bar De al azar Es precisamente Esa sinceridad Con la que Pues se recibe a la gente Se le trata Pero también La propuesta musical Que es muy sincera Muy honesta O sea No No está tratando De encajar con nadie Es decir El que va Escucha eso Y la verdad es que Uno sale feliz Cuando Pues deja de escuchar Los clásicos Obviamente Porque pues estamos Escuchando los clásicos Y la Desde mi trinchera Yo te puedo decir Que también tenemos Propuestas Es complicado Es muy complicado Porque la gente Que llega Pues ya sabe Que quiere Y alguna Pues le cuesta Trabajo Llevarse a otra cosa Que no es Lo que él Quiere llevarse Pero Pues para eso Hay lugares Como el de al azar Para realmente Proponer Para que la gente Siga expandiendo Sus escuchas Como dice yo Que también a veces Estoy como limitado En ese tipo de cosas Pero siempre Siempre Si puedes hacer Una propuesta Siempre puedes Clavarles ahí Como miran Escuché esto Me pareció interesante Esto es muy viejo O esto es muy nuevo ¿No? O esto no le pusimos atención Habrá que volverlo a revisar ¿No? Entonces yo Me siento también Muy contento De que haya lugares Programas de radio Artistas Músicos Que aunque se quejen O no se quejen Pero ahí están Defendiendo desde su trinchera Lo mismo que estamos Defendiendo nosotros Ah chidísimo Creo que este lado De los DJ Se tocó Lado sensible Lado sensible Pero bueno Un modelo exitoso ¿No? Todo rock Queda decirle a la banda ¿Dónde está todo rock? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo contactarlos? Pues mira Estamos en la Uncesur Y 15 Poniente Ahí hemos estado Durante los últimos 15 años Estamos en una nueva etapa Porque desafortunadamente Pues de hecho Hace un año Estábamos hablando Tú y yo Hugo Este Teníamos ahí una Una entrevista También por la pérdida De mi compadre Alfredo Mata Que fue pues Obviamente uno de los Iniciadores De todo rock La parte del tatuaje No estábamos hablando De eso Hace un año Exactamente En agosto Y bueno Este año Ha sido como Recuperar No recuperarnos Pero más bien Estar como Un poquitillo Más centrados Después de ese Golpesazo Para Crear nuevos proyectos Nuevos espacios Estamos a punto De inaugurar Un lugar que se llama Distrito Rock Que abarca otro tipo De música Que ya es como Una música más urbana También una música Más independiente Ahí también se podrán Hacer otro tipo De propuestas Que incluye Un estudio de tatuajes De perforación Pero también Es una tienda Que tiene Más bien Las cosas Que no Ligan tanto Con todo rock Pero que siguen Siendo importantes Para la música Y para La juventud O para los chavos Pero Aparte de eso Pues estamos Abriendo espacios Estamos tomándonos Más en serio Todo este asunto musical Tuvimos el Record Store Day Invitamos a Disjockeys Y eso Es lo que Pretendemos Como invitar A músicos Para que estén Ahí mismo En la tienda Tocando En algún momento Ya contactamos A varios Estamos haciendo La agenda Para que se puedan Ir y tocar En una sesión Acústica Ya estuvieron Goran Karnash También ahí Haciendo una sesión Acústica Pero los estamos Son solamente Como ensayos Son como sorpresillas Que va a dar La tienda Para la gente Que vaya Y para los mismos Fans De estos Músicos Chisísimo Pues muchas gracias Por todo lo que Compartimos Gracias a ustedes Trabajaranzi 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 CC por Antarctica Films Argentina